Aquí suenan púmulas retrocumbias El baúl de Lalo Estoy enamorado de ti Estoy ilusionado contigo Hace tiempo que no te miro Estoy demasiado solo Las horas se me alargan más Y en mi pecho se agranda el recuerdo Necesito un poco más de ti Para poder sobrevivir Es por eso que abro los brazos Y comprendas mi plegaria Soy el hombre que te ama Y no te puede olvidar Es por eso que abro los brazos Y comprendas mi plegaria Soy el hombre que te ama Y no te puede olvidar Estoy enamorado de ti Estoy ilusionado contigo Hace tiempo que no te miro Estoy demasiado solo Las horas se me alargan más Y en mi pecho se agranda el recuerdo Necesito un poco más de ti Para poder sobrevivir Es por eso que abro los brazos Y comprendas mi plegaria Soy el hombre que te ama Y no te puede olvidar Es por eso que abro los brazos Y comprendas mi plegaria Y comprendas mi plegaria Soy el hombre que te ama Y no te puede olvidar Y no te puede olvidar